Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video, en esta ocasión les traigo la solución a la plantilla de 83 de valoración, bueno, es el SFC que tiene un sobre con jugador de más 83, vale la pena, yo diría que es suerte, espero 100% mucha suerte porque los medias de 83 apenas valen 2000 monedas la mayoría, algunos por ahí tocan las 3000, 4000 si bien nos va y obviamente esos jugadores no se pueden vender, los tenemos que usar en el SFC y los medias de 84 que son los más probables de que salgan entre 83 y 84 valen 4000 a 6000 monedas dependiendo de la carta, nos tiene que salir un medias de 85 en adelante para que recuperemos e incluso hay 85 que no valen 10 mil monedas, osea nos perderemos 2000 porque vale 12 mil hacerlo, pero igual pues ahí ya es una pérdida mínima, ya se puede contar como que recuperamos, pero tenemos que salir de 85 para arriba y obviamente lo más probable siempre es que nos salga un 83 o 84, lo más difícil siempre es de 85 para arriba, pero pues es de intentar simplemente no, pueden hacer algunos y tal vez le salga algún jugador interesante, obviamente son intransferibles lo cual es una desventaja, solo se puede hacer para SFC y ya, o al menos es un jugador utilizable, Onana, 1100 monedas en Xbox, 1400 en Play, lateral derecho Massive, Massive 950 en Xbox, 750 en Play, luego el siguiente jugador es Pacheco, también gente decirles que el David Dix que salió que dura 20 días, no lo han cambiado así que creo que sí dura 20 días, lo cual me sorprende, Pacheco 1300 en Xbox, 1000 en Play, porque entonces tenemos mucho tiempo para ver si y va a valer la pena para nosotros hacerlo, así que analícenlo bien gente, no se esperen a hacerlo, tienen tiempo todavía, prueben el de préstamo y así se van a dar una idea, Caldara 950 en ambas consolas, ahí se van a dar una idea gente, con el David Luis y así no piden tantas monedas en caso de que no les guste, yo les recomiendo siempre que van a ser jugador probarlo si hay una opción de préstamo, con Sigli, 800 en Xbox, 1000 en Play, luego tenemos a De Rossi, Daniele De Rossi, 1100 en Xbox, 1000 en Play, luego tenemos al señor Parolo, Otra recomendación que les doy con este, aquí como vemos utilizamos medias 81 y tal, y Parolo 900 monedas en Xbox, 800 en Play, y yo les recomiendo que si tienen interferencias en el club, pues lo sí lo pueden hacer en estos, porque si son medias que no van a utilizar, medias muy bajas, pues a lo mejor dándolos si sale una media más alta sale rentable, Mata, 1300 en Xbox, 1100 en Play, pero estar comprando jugadores para hacerlos me parece que es muy caro dos en monedas, luego tenemos a Juliano, 1300 en ambas consolas, del delantero vamos a poner al señor Falcao, el del Galatasaray, Falcao, 1700 en Xbox, 1500 en Play, y Arnautovic es el segundo jugador, Marco Arnautovic que vale 1000 monedas en Xbox y 1300 en Play, aquí va Falcao, que no sé por qué no lo puse, como vemos el delantero nada más lleva telas de química, así que si tiene un jugador en el club que sea delantero de 83, o Aja Iglesias, Morato, o Costa lo pueden poner aquí, y va a dar perfectamente la química, y pues hasta aquí está el video de hoy gente, dejen su like, comenten y suscriban si parecen a más videos gente, no olviden suscribirme en Twitter, listo en la descripción, y vengan a buscarme en Twitch como VizCard, y hasta el próximo video. ¡Suscríbete!